Caminantes Camino Bienvenidos a el testamento de una nueva medicina del Dr. Rick Gehrt Hammer Abrimos páginas en el capítulo 21, segunda parte 3 son las formas de leucemia que se producen con particular frecuencia y por lo tanto las discutiremos aquí Naturalmente, en la medicina oficial hasta ahora no se han incluido en la leucemia 1. Fractura del cuello del fémur y reconstrucción de la necrosis de la cabeza del fémur y del acetábulo Reumatismo articular agudo 2. Todos los tipos de deformación no traumática de la columna vertebral Escoliosis, sifosis, espondilitis 3. Osteosarcomas 21.5.1 Fractura del cuello del fémur Necrosis de la cabeza del fémur Reumatismo articular agudo A primera vista, estos tres síntomas muy frecuentes no parece que tengan nada en común Sin embargo, pertenecen naturalmente al mismo tipo de programa especial biológico y sensato Los primeros dos síntomas se han descubierto casi solamente en la segunda fase la de reparación porque eran síntomas dramáticos La necrosis de la cabeza del fémur se consideraba parte del reumatismo agudo de la articulación de la pierna El cuello del fémur, conflicto, no lo consigo Normalmente se quiebra siempre en la fase de reparación cuando el periosteo, el calcetín del hueso que se convierte en un saco por la hinchazón del hueso a causa de la presión interna de reparación Se expande y ya no ofrece ningún sostén Prácticamente el hueso se ve privado de sus apoyos Nada en el interior del saco periostal y puede fragmentarse con particular facilidad y por la mayor tontería Por ejemplo, una pequeña torsión del pie Hoy en día, gracias a los exámenes de rutina realizados, obviamente, con un ataque es posible reconocer las osteólisis ya en la fase de conflicto activo Por ejemplo, en la cabeza o el cuello del fémur Mientras que en el pasado normalmente se descubría solo en la fase PCL cuando estos síntomas se convertían en dolores o en una denominada fractura patológica Cierto que ocasionalmente se puede manifestar una leucemia Aleucemia o ya leucemia o policitemia Cuando el paciente ya ha superado el estadio aleucémico o ya tiene una policitemia 21.5.1.1 Fractura del cuello del fémur La osteólisis del cuello del fémur la denominada descalcificación del cuello del fémur Normalmente evidente en los síntomas solo cuando se fractura espontáneamente Lo que significa que de hecho el trauma a menudo inocuo no es responsable de esa fractura sino la osteólisis del hueso en la zona del cuello del fémur Pero también con una osteólisis del cuello del fémur tiene todavía un cierto sustento gracias al perióstio sólido que se encuentra envuelto como una venda alrededor del cuello del fémur Por eso en esta fase de conflicto activo en la que el perióstio se adhiere y da sostén se produce muy raramente una fractura del cuello del fémur salvo que este último esté ya ampliamente descalcificado El conflicto siempre es no lo consigo obviamente con la diferencia de si es en el lado izquierdo o derecho En las mujeres diestras sucede que cuando una mujer cree que no lo conseguirá respecto a la confrontación con la propia madre o uno de sus hijos entonces se ve afectado el cuello o la cabeza del fémur izquierdo Si por el contrario piensa que no lo conseguirá en relación a un partner entonces se ve afectado el lado derecho En las mujeres zurdas se produce todo lo contrario Justo después de la conflictólisis CL cuando los pacientes están convencidos de conseguirlo En el interior del osteólisis se crea una fuerte presión tisular para que surja violentamente el edema de reparación que hincha el perióstio Con este fin se produce una notable presión porque el perióstio es muy sólido y resistente Esta dilatación del perióstio saco del perióstio es dolorosísima Al mismo tiempo el hueso se osteoliza por lo tanto se descalcifica pierde el sostén que antes le proporcionaba el perióstio Desde ese momento el cuello del fémur osteolizado prácticamente nada en el medio de este saco del perióstio El más mínimo movimiento mal hecho en general un movimiento rotatorio en el baño o por ejemplo al subir la escalera puede provocar una fractura El perióstio es una membrana semipermeable a través de la cual el líquido del tejido intenta pasar bajo el impulso de la presión interna causando hinchazón de los tejidos fuera del perióstio Este suceso se interpreta a menudo erróneamente como trombosis inguinal y en la zona del fémur porque no se conocía y no se quería reconocer el verdadero mecanismo El sentido y el fin de la presión interna muy intensa y dolorosa en el saco del perióstio es el de conservar la forma del hueso hasta que concluya la fase de reparación de modo que el hueso cuando se cumple la curación cuando vuelve a ser más sólido que antes mantenga o pueda mantener todavía más o menos su antigua forma 21.5.1.2 Cayo Desde la conflictólisis en adelante en el saco del perióstio se forma el cayo células óseas que no puede pasar a través de la membrana semipermeable sino que permanece en el saco del perióstio apenas se ha acumulado una cantidad suficiente de cayo en la bolsa del perióstio que en la radiografía o en la TAC aparece con una creciente coloración blanca del saco del perióstio este último se retira nuevamente y se inicia la consolidación ósea en la segunda mitad de la fase de reparación dado que tanto el hueso como la médula ósea del cuello del fémur son los órganos de la formación de las células sanguíneas la reconstrucción del hueso del fémur se acompaña al mismo tiempo de una leucemia y seguidamente de una policitemia lo mismo sucede en la recalcificación o en la reconstrucción de cada osteólisis del sistema esquelético no importa en qué punto la leucemia sólo es el síntoma concomitante de la fase de reconstitución del hueso que podemos ver en el cuadro hematológico o en el de la médula ósea en el proceso de reconstrucción del hueso no se ven afectadas sólo las células cercanas a la zona del saco del perióstio sino toda la médula ósea por lo tanto todo el sistema de la hematopoiesis reacciona cuando se ve afectado un punto en particular por lo tanto en cualquier reconstrucción lo mismo vale obviamente para la fase de osteólisis activa con reducción de la hematopoiesis igual anemia y leucopenia el organismo no se ve afectado sólo localmente como siempre se ha creído hasta ahora sino que se ve afectado todo el sistema esquelético toda la hemopoiesis por no hablar del cerebro e incluso de la psique 21.5.1.3 necrosis de la cabeza del fémur reumatismo articular agudo de la cabeza del fémur la cabeza del fémur y el acetábulo no están cubiertos de perióstio sino de cartílago este cartílago es extremadamente permeable para el líquido tisular transudativo es decir un líquido que no contiene casi ninguna proteína y puede atravesar solamente las membranas semipermeables como justo lo es el perióstio o el cartílago de las articulaciones al contrario un líquido tisular exudativo es característico por ejemplo de un derrame pleúrico o peritonial producido por el mesotelioma en la fase PCL asitis que contiene muchas proteínas el líquido tisular edema de reparación que pasa a través del cartílago en la fase PCL causa grandes derrames en las articulaciones del denominado reumatismo articular agudo en este caso un reumatismo de la articulación de la pierna en la zona de las articulaciones obviamente no hay ningún saco de perióstio y por lo tanto según la norma con estas hinchazones articulares del denominado reumatismo agudo tampoco hay dolores tan fuertes el proceso relativo es la necrosis de la cabeza del fémur con anemia y leucopenia en la fase SA y recalcificación con reumatismo articular agudo y leucemia en un estadio tardío policitemia en la fase PCL de verdad que es así de fácil sorprende a la ligereza con la que los ortopedas y los cirujanos han manipulado y operado siempre sin tener la más mínima idea de los procesos que realmente se producen 21.5.1.4 reumatismo articular agudo el denominado reumatismo articular agudo a menudo manifestado como monoartritis reumática en una gran articulación en el pasado era una denominada enfermedad o un síntoma muy frecuente cualquier médico sabía que duraba durante algunos meses en general el paciente tenía una fiebre moderada entre 38 y 39 grados la articulación afectada se enrojecía estaba caliente muy hinchada y dolorida y su funcionalidad era muy limitada no se sabía nada respecto a las causas se sospechaba que las toxinas de los estreptococos las raíces de dientes o los dientes escariados eran los focos tóxicos todo esto eran solamente suposiciones pero sin embargo el tratamiento aplicado era correcto el paciente simplemente tenía que estar en cama durante cuatro o seis meses no podía hacer absolutamente nada más estaba rigurosamente prohibido hacer aguaspiraciones en la rodilla en el codo o en el hombro o en las piernas cuando estaban tan hinchadas teníamos clínicas enteras especializadas en la curación del reumatismo articular agudo por lo que sé jamás nadie ha muerto si hubiese sido de otra manera lo habría sabido porque como médico de guardia y médico termal en la clínica universitaria de Heidelberg era el encargado de las relaciones con esas clínicas eso que todavía no sabíamos en aquel momento antes de la era TAC es que a cada uno de estos ataques de reumatismo articular agudo tenía una osteólisis en el hueso cercano a la articulación y b cada reumatismo articular agudo representaba una recalcificación en la fase de reparación y c el número muy aumentado de leucocitos que se encontraba que considerábamos un síntoma de la inflamación obviamente no era otra cosa que una leucemia d ni siquiera sabíamos que se trataba de la fase de reparación tras la resolución del conflicto de un programa especial biológico y sensato por ejemplo que afectaba a la rodilla con conflicto de desvaloración de sí mismo por no deportividad e además no podíamos saber todavía que los médicos serían tan infinitamente tontos como para hacer una incisión en estas articulaciones fuertemente inflamadas para realizar una biopsia investigativa después de que con la ayuda del ataque había sido posible descubrir la osteólisis en proximidad de la articulación de tal manera que ahora el callo se derramaba en el tejido y casi siempre se terminaba en el caso del reumatismo agudo de la rodilla con la amputación de la pierna después del diagnóstico de osteosarcoma mortalidad 98% en el pasado no murió jamás ningún paciente se tenía una tasa de supervivencia del 100% una vez me tomé la molestia de llamar a tres clínicas universitarias para preguntar dónde estaba el departamento de reumatismo articular agudo o dónde se mandaba a los pacientes con ese problema las tres contestaron que ya no existían departamentos así sino que a esos pacientes se les hacía una biopsia y después se les mandaba al departamento de oncología para tratarlos con quimio según el diagnóstico de osteosarcoma altamente maligno ahora en cualquier libro de oncología se puede leer que el osteosarcoma tratado con quimio operaciones y morfina tiene una elevadísima tasa de mortalidad sé bien lo que digo cuando afirmo que ningún médico puede ser tan infinitamente tonto como para no haber notado desde hace tiempo que en el pasado nadie moría de reumatismo articular agudo y que hoy mueren prácticamente todos los que tienen los mismos síntomas pero un diagnóstico modificado osteosarcoma 21.5.1.5 el deporte agonístico y las descalcificaciones óseas osteólisis igual cáncer de los huesos osteosarcomas y leucemia a primera vista no parece que el deporte agonístico tenga alguna relación con la osteólisis es decir con el cáncer de huesos las recalcificaciones y la leucemia pero no es así según la nueva medicina estas cosas no se pueden separar el deporte agonístico desde que se ha transformado en el denominado deporte profesional requiere altas prestaciones a nivel tanto orgánico como psíquico estas prestaciones elevadas pueden hacer entrar a un deportista en simpaticotonía normalmente es ya bastante con la simpaticotonía fisiológica para que mejoren las prestaciones de una persona o de un animal pero en el caso de un conflicto biológico con EBS esta prestación puede aumentar posteriormente con un EBS el deportista consigue superar el propio límite de prestación todos se felicitan que bueno que es si por ejemplo un ciclista profesional ha obtenido resultados notables gracias a este medio y se toma después de las carreras un tiempo de reposo entonces entra en fase PCL y engorda 10 kilos y todos dicen mira que mal va ahora los médicos deportivos afirman entonces que es culpa del exceso de peso esto es solo una verdad a medias más bien equivocada sustancialmente porque todo se basaba en puras hipótesis que además solo valían para el nivel orgánico nadie había entendido nada realmente cualquier deportista además de los normales conflictos humanos comunes a las otras personas tiene conflictos biológicos desencadenados justo por el deporte por ejemplo cuando pierde un partido decisivo para ganar un campeonato normalmente vive esto con desvaloración de sí mismo por no deportividad a cada tipo de deporte le corresponde una zona particular del esqueleto quien hace atletismo ligero o tenis normalmente tiene problemas en la zona de la rodilla quien juega balón mano los tiene en el codo si en el momento decisivo no consigue tirar la pelota a la portería si por el contrario ha sido demasiado lento también puede resentirse la zona de la rodilla o incluso tiroides conflicto de no haber sido suficientemente rápido en recoger el bocado o la pelota el futbolista puede experimentar la desvaloración de sí mismo en la zona de la rodilla o del pie el jugador de ping pong en las articulaciones de la mano el lanzador de jabalina en las articulaciones del hombro con el que lanza la jabalina pero si el futbolista a causa de su mal funcionamiento es sacado del equipo y se le deja de reserva o confinado en el equipo B normalmente sufre un conflicto de territorio añadido hasta ahora no sabíamos nada de todo esto creíamos que el deportista estuviese lo suficientemente motivado para dar una buena prestación ayudándose por el dinero o con el doping si leéis este capítulo queridos lectores se os abrirán los ojos y estaréis en posición de ver a los deportistas profesionales de un modo totalmente diferente el principio en el que se basa es totalmente simple tenemos que recordar la segunda ley biológica es decir de la alternancia tras el DHS de la simpaticotonía y la vagotonía tras la solución del conflicto con crisis epileptoide un deportista por ejemplo un tenista se encuentra en simpaticotonía permanente si sufre un conflicto biológico del tipo desvaloración de sí mismo por no deportividad porque en el momento decisivo de un torneo el partido o final ha tenido un día negro quizás porque tenía la cabeza en otro lugar la semana de después es tan bueno la mejor forma de su vida que gana los partidos sucesivos de hecho dispone ahora del estímulo de la simpaticotonía permanente para superar su propio límite de prestación podríamos decir también que tiene un doping natural si después de otras cuatro o seis semanas tiene la sensación de haber remediado su error llega a la solución es decir entra en vagotonía a nivel orgánico en la fase simpaticotónica de conflicto activo se había formado una osteólisis en la zona de la rodilla o si se trataba de no haber estado en el lugar apropiado para coger la pelota en el hombro del brazo que golpea en la fase de solución la articulación afectada se hincha el tenista enfermo todos saben que un jugador enfermo no puede dar una prestación plena por lo tanto se le reserva hasta que esté nuevamente sano es decir que la articulación deja de estar hinchada en el futuro el jugador tendrá ahí su día en cada partido final en el que pierda volverá a la vía si la recaída había durado solo una semana o 14 días la hinchazón de la articulación no se produce tan fuertemente como para que se note de un modo claro el deportista en vagotonía juega pero juega mal no porque no sea bueno sino justo porque se encuentra en vagotonía aunque no tenga fiebre cualquier animal instintivamente se quedaría en su refugio esperando el momento en el que pueda volver a medirse con el adversario en el caso del deportista chismorrea de su rendimiento de su resistencia etc una situación todavía peor para el deportista es por ejemplo aquella en la que tras el DHS del conflicto de desvaloración de sí por no deportividad la estación deportiva termina campeonatos de ciclismo tenis fútbol entonces se come la cabeza hasta la próxima temporada con su conflicto que quizás solo se resuelva al finalizar esa temporada os quiero ejemplificar una eventualidad así un tenista de 17 años había perdido el campeonato de la juventud contra un contrincante más joven y menos fuerte sobre el que siempre había tenido una gran ventaja esta vez se había tratado de un día negro sufrió un conflicto de desvaloración de sí por no deportividad con una osteólisis en la zona de la rodilla izquierda tibia y fémur dado que tras el partido perdido la temporada terminaba solo pudo resolver su conflicto un año más tarde cuando finalmente se convirtió en el campeón del club de jóvenes desde el momento en el que ganó el campeonato es decir resolvió su conflicto tuvo dolores en la rodilla izquierda 1 osteólisis de la cabeza de la tibia a la altura de la articulación en el pasado también llamada síndrome de slatter necrosis del apófisis de la tibia 2 en la fase pcl es decir tras la victoria del campeonato de la juventud se llegó a una denominada fractura espontánea de la cabeza de la tibia osteolizada antes de que pudiera iniciarse el verdadero proceso de reparación en el extremo del fémur vemos osteólisis discretas pequeña flecha arriba a la izquierda con hinchazón inicial en la rodilla naturalmente estos deportistas prescindiendo de otros posibles conflictos añadidos tienen todos un denominado reumatismo articular agudo con leucemia aunque de forma mitigada si el conflicto no ha durado demasiado los médicos deportivos obviamente no sabían que las cosas se producían de esta manera y hablaban siempre de las causas ligadas al tipo de prestaciones y de cargas si el deportista no tenía fiebre pero un escaso rendimiento eso significaba falta de entrenamiento con la ayuda de la nueva medicina ahora podemos explicar todos estos fenómenos de un modo fácil y convincente también sabemos valorar de un modo nuevo las elevadas prestaciones que puede tener un deportista en un momento determinado un buen corredor de los 100 metros lisos bien entrenado que sufra brevemente un conflicto biológico antes de la competición estará todavía más en forma de lo normal es decir corre los 100 metros con dos décimas de segundo menos respecto a su mejor tiempo también sabemos que se ha intentado superar los límites normales por medio del doping igual simpaticotónicos pero aquí no tomamos en consideración los métodos indirectos de doping como anabolizantes testosterona etcétera ni siquiera nos queremos ocupar en este punto de las oscilaciones periódicas de las mujeres si quisiéramos explicar a uno de estos deportistas efecto de continuos dolores que además tiene una pequeña leucemia nos tomaría como locos entender entonces queridos lectores por qué he dicho que la leucemia es quizá la enfermedad más frecuente que es lo mismo que decir la fase de reparación de un programa EBS si los médicos tradicionales hiciesen diagnósticos precisos ya desde hace mucho tiempo habrían diezmado toda la comunidad deportiva con la quimio por el contrario en el caso de los otros pobres corderillos a los que se les diagnostica la leucemia el conflicto duró un poco más obviamente las osteólisis no están necesariamente siempre cerca de la articulación pero como en el caso ilustrado en el capítulo osteosarcoma de la deportista de snowboard cuando no se sentía suficientemente deportista y al mismo tiempo tenía la sensación de no conseguirlo la osteólisis estaba localizada entre la rodilla y el cuello del fémur como aparece en este caso 21.5.2 las alteraciones esqueléticas de origen no traumático ahora podemos considerar las numerosísimas alteraciones no traumáticas del esqueleto en particular de la columna vertebral escoliosis sifosis lordosis espondilitis etc como residuos cicatrizados de osteólisis esquelética en la fase de reparación leucémica de los programas especiales biológicos sensatos en este caso de los conflictos de desvaloración de sí que se aparecen una sola vez o con recaídas el gran número de alteraciones óseas no traumáticas cuyas causas no sabíamos explicar en el pasado esencial crónica idiopática idiosincrasia respectivamente a la que nos referíamos como enfermedad de vectereo o como síndromes cervicales lumbares etc eran y son en líneas generales una única y misma cosa recalcificaciones después de una osteólisis estas recalcificaciones a su vez se han originado sin excepciones como programas especiales biológicos y sensatos después de un DHS de conflicto de desvaloración de sí pero la recalcificación podía producirse sólo con la dilatación del periósteo por lo tanto con dolores así como con la relativa a leucemia obligatoriamente presente a menudo con recaídas de conflicto activo y con recaídas de fase de reparación leucémica dado que la desvaloración de sí mismo en sus combinaciones y en sus contenidos tan diferentes ver esquema esquelético de la tabla es realmente el conflicto biológico más recurrente que conocemos y dado que en generar los conflictos de desvaloración de sí antes o después se resuelven permitiendo que se recalcifique nuevamente el hueso en la fase de reparación leucémica queridos lectores entender por qué es una estupidez absoluta considerar que las leucemias descubiertas por casualidad son un suceso especial o incluso negativo de hecho la tasa de curación cuando no se intenta curar con venenos químicos llega al 100% también en los animales el elevado número de leucocitos en la sangre periférica globalmente llamados blastos parece que depende de las reacciones individuales cuantos más leucocitos o leucoblastos hay presentes mejor es la reacción de curación de la médula ósea el hueso se recalcifica del mismo modo tanto con 11.000 como con 500.000 leucocitos por milímetro cúbico en ausencia de pánico sobre todo sin pánico por la sangre prácticamente ningún paciente muere o no deberían morir 21.5.2.1 esquema de la formación de la escoliosis las osteólisis del cuerpo vertebral provocan que la columna vertebral se tuerza con la sucesiva recalcificación acompañada de leucemia lo que permanece es la escoliosis en la espondilitis se presenta el mismo mecanismo solo que en este caso las osteólisis se encuentran ventralmente o dorsalmente en el cuerpo vertebral por lo tanto a causa de recaídas frecuentes se llama finalmente a espondilitis en la parte anterior doblado hacia adelante igual sifosis b espondilitis en la parte posterior curvado hacia atrás hiperlordosis 21.5.3 los osteosarcomas los denominados osteosarcomas son normalmente procesos muy sensatos de sustento biológico de un hueso desestabilizado como seguidamente veremos esto es cierto con la excepción de los osteosarcomas y atrógenos causados por la ignorancia médica por ejemplo por una biopsia hecha cuando el periosteo estaba dilatado al máximo no es un caso para hablar de maldad en la naturaleza la fractura abierta se presenta frecuentemente en correspondencia con un dhs dado que la fractura de una pierna a menudo es una cuestión de vida o muerte el hecho de que el individuo se sienta atacado en su autoestima en el punto de la fractura es totalmente lógico por lo tanto si el periosteo se abre con la fractura se manifiesta la necesidad del osteosarcoma que madre naturaleza ha previsto en millones de posibilidades diferentes 21.5.3.1 sentido biológico del osteosarcoma lo que la medicina tradicional ha considerado como un tumor maligno falto de sentido es en realidad un proceso biológico muy sensato que da al hombre y al animal otra verdadera posibilidad cuando a causa de una herida del periosteo en el punto afectado el mecanismo de sostén del saco del periosteo ya no funciona la salida hacia afuera del callo no se considera en la naturaleza ni por el propio organismo como una avería sino que se utiliza activamente para la formación de un manguito estabilizador por lo tanto el callo no escurre como se creía en el pasado por cualquier parte sino que es conducido por el organismo para formar un manguito circular que envuelve al hueso de modo que al final se produzca una estabilización circular del hueso 21.5.3.1 sentido biológico del osteosarcoma lo que la medicina tradicional ha considerado como un tumor maligno falto de sentido es en realidad un proceso biológico muy sensato que da al hombre y al animal otra verdadera posibilidad cuando a causa de una herida del periosteo en el punto afectado el mecanismo de sostén del saco del periosteo ya no funciona la salida hacia afuera del callo no se considera en la naturaleza ni por el propio organismo como una avería sino que se utiliza activamente para la formación de un manguito estabilizador por lo tanto el callo no escurre como se creía en el pasado por cualquier parte sino que es conducido por el organismo para formar un manguito circular que envuelve el hueso de modo que al final se produzca una estabilización circular del hueso realmente es así de fácil actualmente el 90% o más de los osteosarcomas tienen causas hiatrógenas eso sucede por el hecho de que los que fueron en un tiempo mis colegas realizan siempre una biopsia para cualquier osteólicis que normalmente solo notamos en la fase de reparación por medio de la hinchazón debido al líquido acumulado en los tejidos los médicos tradicionales cortan el periósteo para llegar hasta el tejido óseo alrededor de la osteólisis esta operación considerada necesaria es en realidad totalmente superflua e insensata una radiografía y el informe psíquico bastarían para aclarar la situación de hecho el resultado siempre es igual osteosarcoma en la medicina asintomática eso significa para la mayor parte de los casos amputación y quimio pero sobre todo pánico infinito porque la mortalidad en el osteosarcoma llega hasta el 90% más precisamente y correctamente deberíamos decir la mortalidad causada por el pánico total y por una pseudoterapia idiota es del 90% sin esta biopsia sin sentido la tasa de supervivencia de los pacientes con una osteólisis en la fase de reparación y con una pequeña leucemia sería del 100% pero incluso después de una intervención tan inútil la nueva medicina no deja espacio para el pánico y se empeña en poner reparo a la estupidez de la medicina oficial eso es todavía posible como también se puede demostrar brevemente y de un modo ejemplar actuando según las leyes de la nueva medicina de hecho estos nodos de osteosarcoma sin sangre casi blancos se puede enuclear fácilmente separándolos del tejido sin necesidad de penetrar nada o casi nada en el tejido que lo rodea los médicos tradicionales siempre han conseguido capturar con engaños a los pobres pacientes y meterlos en el pánico si en el caso de un osteosarcoma tras la biopsia en una zona que no se puede amputar por ejemplo en la pelvis se aplica quimio un envenenamiento tal que bloquea notoriamente cualquier proceso de reparación siempre se ha sostenido que había que reprimir el crecimiento del tumor dando captura a los malos y diablillos y por lo tanto se ha recurrido a la quimio dado que con esta pseudoterapia todos los procesos de reparación se impiden por el envenenamiento obviamente también se ven bloqueados el proceso de recalcificación biológicamente sensato y el del osteosarcoma lo que estúpidamente se ha considerado como un buen efecto terapéutico en realidad se trataba del peor error el pánico permanecía la médula ósea se destruía y el paciente tenía una probabilidad de morir muy alta de hecho cada vez que se interrumpía la quimio se volvía a poner en marcha el proceso de reparación entonces los médicos gritaban que las células cancerosas habían vuelto y que había que extirparlas radicalmente con medios más potentes un círculo vicioso y atrógeno que casi siempre termina con la muerte del paciente a la izquierda en la radiografía y en la TAC de abajo vemos que alrededor de la parte osteolítica del hueso se ha acumulado un manguito de callo por lo tanto el callo no se ha diluido como se podría pensar en la dirección de menor resistencia pero se ha distribuido de un modo sensato y planificado alrededor de todo el hueso para dar estabilidad a ese sector había sido extirpada la parte lateral de este tumor sensato se trataba de casi tres kilogramos de materia vasta poco irrigada de sangre dejaron estar la parte mediana porque por ahí pasan vasos grandes esta parte mediana se puede eliminar fácilmente con otra operación que no presenta problemas técnicos en la TAC siguiente realizada el 18 del 11 del 98 de la pierna izquierda la he hecho girar hacia la derecha para facilitar la comparación con la radiografía precedente punto anterior de incisión de la biopsia en la pierna izquierda dorso lateral de lado el cirujano ha querido sacar una muestra del hueso con una biopsia ha cortado el periosteo y ha sacado el material calloso gelatinoso del saco del periosteo abierto en la médula cerebral en el lado derecho del cerebro vemos el FH para la pierna derecha en la típica fase SA que se alterna con la fase PCA FH ventralmente conflicto de pérdida que afecta al ovario izquierdo relación niño padres en los dos lóbulos pulmonares se ven cerca de 20 adenocarcinomas de hasta 2 centímetros los adenocarcinomas pulmonares son expresión de miedo de la muerte y normalmente crecen muy rápidamente particularmente en una muchacha de 19 años que habiendo estudiado enfermería sabe que en la medicina oficial no existe ninguna terapia para combatir este mal y por lo tanto tiene que esperar la muerte por este motivo se crea un círculo vicioso de miedo a la muerte que es muy difícil de superar afortunadamente reuniendo las fuerzas hemos sido capaces de parar este miedo a la muerte y la paciente seguidamente ha sufrido al mismo tiempo una tuberculosis pulmonar con fuerte sudor nocturno tos y temperaturas subfebriles allí donde ahora se ven los adenocarcinomas activos más tarde se forman las cavernas como comparación TAC torácica del 12 del 10 del 98 de la misma paciente así aparece el correspondiente FH durante la fase SA en el tronco cerebral se vuelve adematoso con la TBC el foco dorsal posterior es un FH de la pleura activo como expresión de un conflicto para la cavidad pleúrica a causa de la presencia de los adenocarcinomas de los cuales la paciente tenía conocimiento en la mesa de operaciones un tercio del osteosarcoma de 3 kilogramos de peso 21.6 la terapia de la leucemia la terapia de la leucemia se puede dividir en dos grandes grupos 1 terapia en la fase preleucémica igual meliotísica de conflicto activo o en otras palabras terapia del cáncer óseo en la fase de conflicto activo osteólisis lo que respecto a la hematopoiesis significa anemia leucopenia igual pan mielotisis reducción de la médula ósea o fuerte trombopenia 2 terapia de la fase leucémica post conflictiva de la fase de reparación tras la solución del conflicto de desvaloración de sí de la fase de recalcificación tras la osteólisis lo que respecto a la hematopoiesis significa a primer estadio justo tras la CL todavía anemia leucopenia y trombopenia b segundo estadio todavía anemia pero ya leucocitosis y todavía trombopenia la mayor parte de las leucemias se descubre en este estadio porque los pacientes están muy flacos y cansados c tercer estadio normalmente de 4 a 6 semanas tras el inicio de la leucocitosis también la producción de eritrocitos y de trombocitos comienza a tener mayor importancia pero gran parte de las células sanguíneas todavía son inmaduras y por lo tanto tienen una funcionalidad reducida d cuarto estadio producción excedente de células sanguíneas rojas y blancas la denominada pan policitemia real e quinto estadio normalización de las relaciones entre células sanguíneas tanto en la sangre periférica como en la médula ósea estos son los estadios normales evolutivos tal cual se presentan sustancialmente en cada DHS de conflicto de desvaloración de sí mismo con sucesivo periodo de conflicto activo así como de fase post conflictiva siempre que se llegue a una solución del conflicto esta última es la condición indispensable para una leucemia estos estadios evolutivos en general son iguales en el hombre y en el animal son el decurso biológico óptimo si se conoce este modo evolutivo biológico la terapia de la leucemia es relativamente fácil y tiene gran éxito es muy insensato querer tratar solamente la segunda parte del programa especial biológico y sensato es decir el proceso de reparación mismo si la primera parte la de conflicto activo puede volver a aparecer en cualquier momento por ejemplo la duración del conflicto y su intensidad nos dicen una gran cantidad de cosas sobre la duración previsible de los estadios leucémicos se puede obtener información igual o análoga de las imágenes del sistema esquelético en las radiografías y en las TAC si como médicos tenemos la suerte de encontrar una leucemia que indica el hecho de que la persona ya ha resuelto su conflicto de desvaloración de sí mismo sobre todo hará falta saber con precisión cuándo se ha producido el DHS cuál fue el contenido conflictivo específico cuánto ha durado ese conflicto y cómo ha sido de intenso ha habido fases de intensidad conflictiva reducida ha habido precedentemente fases de solución del conflicto seguidas de recaídas cuando se ha producido la última solución del conflicto el conflicto está resuelto definitivamente cuando ha vuelto el paciente a tener apetito desde hace cuánto tiempo ha vuelto a acoger el sueño desde cuándo tiene nuevamente las manos calientes desde cuándo ha sentido la presión cerebral cabeza que explota con este propósito hay que recoger cuidadosamente los datos clínicos para tener una panorámica lo más completa posible la máxima es nada de pánico casi todos sobreviven sin mayor complicación si se actúa correctamente de hecho el paciente leucémico es un rey cuando consiga resolver su conflicto ocupémonos ahora de las fases individualmente y de los estadios de un modo escrupuloso porque sé perfectamente queridos lectores lo impacientes que estáis de conocer los detalles de lo que hay que verificar 21.6.1 la terapia de la fase preleucémica de conflicto activo nótese la finalidad de cualquier terapia sensata de la leucemia es lo primero de todo la reconstrucción del suceso conflictivo que se ha producido antes de la fase leucémica es indispensable una sinopsis del origen y de la evolución de todos los datos psíquicos cerebrales y orgánicos disponibles no puedo curar una leucemia si antes no me he informado bien sobre la fase precedente de conflicto activo del programa EBS ese conocimiento me proporciona muchos apoyos lo primero de todo los datos psíquicos lo más importante siempre es conocer el DHS esta información me proporciona en general la duración y el contenido del conflicto lo segundo más importante es saber cómo ha evolucionado el conflicto en particular respecto a su intensidad obviamente hacen falta las radiografías o las TAC de la parte esquelética afectada por lo tanto hace falta conocer con precisión el momento de la conflictólisis que en el caso de la leucemia se ha producido ya pues de otro modo el paciente no tendría leucemia siguen los informes cerebrales si se puede disponer de las TAC cerebrales iniciales eso constituye una gran ventaja estas permiten excluir si eventualmente haya existido otro conflicto además del de desvaloración de sí por ejemplo un conflicto de territorio un conflicto de miedo en la nuca etcétera además permiten hacer la comparación con las TAC durante la fase leucémica entonces vienen los informes orgánicos es de gran ayuda saber cómo se ha producido la evolución de los valores sanguíneos en la fase de conflicto activo eventualmente desde cuando se ha diagnosticado una anemia si se ven ya las osteólisis en las radiografías del esqueleto como han sido de fuertes la leucopenia y la trombopenia cualquier médico debería convertirse en un investigador criminalista no sólo vale la pena hacer este esfuerzo sino que puede resultar también muy interesante sin embargo lo más importante es la ayuda que se da al paciente creando una fe real y sólida de su parte enseguida el paciente ve que hay un sistema en todo el asunto y colabora con entusiasmo porque tiene la sensación de que puede contribuir él mismo en la terapia tened siempre bien en claro que el paciente leucémico está aventajado respecto al que tiene un cáncer óseo todavía en fase de conflicto activo de hecho el paciente leucémico ya ha alcanzado la fase post conflictiva hay que subrayar los puntos positivos en particular porque eso es muy constructivo para el paciente la vieja idea de que la leucemia es una enfermedad mortal por la que las células de los blastos consideradas malignas se destruyen con veneno e irradiación igual que en la edad media se combatía al demonio torturando con la espada el veneno y el fuego todas estas viejas historias del horror se pueden marcar tranquilamente como errores de la estupidez y la arrogancia y que hoy están definitivamente superados vosotros médicos tened cuidado de no tomar a la ligera esta primera parte del tratamiento de la leucemia sería un error que repercute en el paciente que queréis ayudar en un futuro no muy lejano los médicos harán gala de curar un caso tan gratificante como el de un paciente con leucemia 21.6.2 terapia de la fase leucémica post conflictiva segunda parte del programa EBS terapia de la fase de reparación tras la solución del conflicto de desvaloración de sí de la fase de recalcificación tras el cáncer de hueso 21.6.2.1 primer estadio justo tras la ACL todavía hay pancitopenia es decir anemia leucopenia y trombopenia este primer estadio es peligroso para quien no lo conoce pero representa un ejercicio feliz para un médico de verdad el paciente se encuentra a menudo con una fortísima anemia o reducción de todos los valores hemáticos en la simpaticotonía permanente los vasos estaban contraídos y debido al volumen vascular reducido eran apenas suficientes los pocos eritrocitos y la escasa hemoglobina disponible sin embargo ahora con la conflictólisis el organismo ha pasado a la vagotonía y los vasos se han dilatado todos los pacientes están flacos y cansados durante esta fase post-conflictiva incluso aquellos que no tienen anemia pero los que la tienen incluso una grave están tremendamente flacos y cansados en este punto ningún médico puede negar que el paciente está enfermo aunque justamente ahora está en el camino de la curación la hemoglobina y el número de los eritrocitos ha caído pero en realidad solo ha disminuido su concentración la sangre se ha diluido mucho porque a causa de la dilatación de los vasos el volumen vascular se ha cuadriplicado o quintuplicado por lo tanto era necesario llenar con suero la falta de volumen esta es la razón por la que no hay ningún motivo para asustarse la sangre no ha disminuido solo está más diluida con una menor concentración de hemoglobina el corazón debería latir más rápidamente para hacer circular mayores cantidades de sangre con el fin de obtener la misma producción de oxígeno pero eso al corazón no le sienta bien porque durante ese tiempo se ha producido la solución del conflicto la batalla se ha ganado el organismo con decidida calma cambia al ritmo de reposo para curar las heridas de guerra en sintonía con la solución psíquica del conflicto también el ordenador cerebro ha hecho una conmutación justo ahí comienza la reparación con un edema del o de los focos de hammer en la médula cerebral y no importa si el paciente parece flaco y abatido porque es justo con la conflictólisis con lo que se retoma en la médula ósea la producción de células hemáticas hasta ahora los médicos tradicionales han llamado aleucemia mieloblástica o linfoblástica en contraposición a la leucemia mieloblástica o linfoblástica a este estadio en el que la sangre periférica presenta todavía anemia y leucopenia mientras que en la médula ósea se pueden encontrar ya los primeros mieloblastos o linfoblastos mediante una retención de la médula ósea se habla entonces de una leucemia aleucémica en realidad solo es el primer estadio de la reparación o de la activación de la hematopoiesis 21.6.2.1.1 complicaciones del primer estadio de reparación y de terapia quizá pueda parecer exagerada incluso a alguno ridícula mi convicción de que una recaída del conflicto o un nuevo conflicto de pánico con DHS es la peor complicación sé de lo que estoy hablando y tengo razones bien fundadas las potentes armas de nuestra medicina intensiva están hoy en día en posición de controlar relativamente bien las complicaciones a nivel orgánico e incluso cerebral hoy en día la muerte no es el destino necesariamente al menos en la mayor parte de los casos sin embargo los médicos se quedan perplejos frente a las complicaciones psíquicas a muchísimos les resulta muy difícil imaginar que estos valores de laboratorio irrefutables considerados seguros se puedan reducir por efecto psíquico y del mismo modo que puedan aumentar de nuevo todo el proceso subsiste o cae según el coraje y la fe a nivel psíquico y este nivel psíquico puede permanecer estable solo si el conflicto está resuelto y no entra uno nuevo que mete al paciente en simpaticotonía permanente hasta ahora si un paciente de leucemia sufría una fuerte recaída conflictiva de desvaloración de sí a menudo a causa del mismo diagnóstico de leucemia el número de leucocitos bajaba siempre instantáneamente porque el paciente estaba nuevamente en simpaticotonía con nueva reducción de la hematopoiesis de la médula ósea los médicos normalmente creían que era una remisión en realidad el paciente que ya se encontraba en vías de curación había enfermado gravemente simpaticotonía de nuevo si el pobre paciente contra cualquier expectativa y a pesar de la tortura de los venenos bisturís e irradiaciones conseguía resolver su conflicto de desvaloración es decir reconstruir su autoestima de tal forma que aparecía una nueva leucemia o incluso se volvía resistente a todos los intentos de envenenamiento quedándose en la fase de reparación de la leucemia todos los médicos se lamentaban diciendo que ya no se podía hacer nada que se había producido una recaída o que no se conseguía eliminar la leucemia entonces suministraban venenos más agresivos hasta que al final el paciente se colapsaba y moría como todos los otros el paciente en fase de reparación leucemica es como una tierna planta que todavía no se puede exponer al viento fuerte lo mejor para él sería poder retirarse a un sanatorio con un pequeño departamento de cuidados intensivos donde todos sus deseos fueran satisfechos tendría que instalársele una fuerte autoestima alejándole de todos los problemas sobre todo de la familia bien intencionada en particular como un enfermo de TCB debería experimentar su clinoterapia de convalescencia como un pasaje totalmente positivo flaco y cansado va bien los dolores óseos son un bien y una señal segura de curación no hay razón para tener pánico solamente hace falta tiempo cerebralmente si se observa con mucha atención ya se puede ver el comienzo del edema en la médula cerebral a menudo generalizado en los niños y las personas jóvenes pero normalmente circunscrito en las personas adultas y nuevamente generalizado en las personas muy ancianas sin embargo en este estadio lo único que se debe temer son las complicaciones cerebrales solamente cuando el conflicto ha durado mucho tiempo es decir más de seis meses hay que tener bajo control la presión cerebral en estos casos se aconseja suministrar cortisona lo más tarde posible pero en cuanto sea necesario en los adultos se usa prednisolón retard de 20 a 50 miligramos subdividido entre día y noche observando atentamente la normal vagotonía nocturna desde las 9 de la tarde hasta las 3 o 4 de la mañana en los niños se da menos según el caso en la leucemia se comienza con la cortisona lo más tarde posible porque esta frena la hematopoiesis lo que no es deseable se toma para contener dentro de ciertos límites la presión arterial solo en el 5 o 10% de los casos hace falta cortisona por el contrario normalmente son suficientes las bolsas de hielo aplicadas sobre los puntos calientes de la cabeza orgánicamente las complicaciones que se puedan presentar son la anemia y la trombopenia con la relativa tendencia a las hemorragias en el primer periodo de la conflictólisis es una insensatez gratuita pensar que la leucopenia en este estadio representa una debilidad del sistema inmunitario todas las supuraciones y los otros sucesos bacteriológicos que tienen lugar también en esta fase de reparación PCL son expresamente deseadas por el organismo y por eso hay que tolerarlas también con la leucopenia en tanto que no se intervenga con citostáticos el organismo tiene suficientes leucocitos para garantizar una colaboración sin dificultades con sus amigos y ayudantes las bacterias en este estadio ya con dos mil o solo mil leucocitos por milímetro cúbico permanece todo bien no hay motivo para el pánico incluso hay motivo para la alegría cuando en la sangre periférica ya circulan los primeros blastos quien crea que los blastos atascan toda la médula ósea merece la consideración de loco y de incapaz de pensar pues esta convicción es totalmente errónea pero el primer estadio es aquel todavía precedente la presencia abundante de blastos en la sangre periférica por el momento ocupémonos de la anemia de la leucopenia y de la trombopenia citemos la siguiente complicación que podría producirse en todos los estadios iniciales tras la conflictólisis con el dilatarse de los vasos y la fuerte dilución de la sangre así como la relativa trombopenia se llega fácilmente a hemorragias en especial de la nariz por ejemplo cuando se arrancan las costras de la nariz esto no debe dejar lugar al miedo sino que se tiene que tener la mucosa nasal bien húmeda con pomadas y aceites 21.6.2.1.2 anemia sin duda la anemia está presente dado que la médula espinal ha permanecido hasta un poco tiempo antes en estado de reducción de la hematopoiesis el número de eritrocitos por milímetro cúbico disminuye notablemente tras la conflictólicis como ya hemos visto arriba pero es solo ahora cuando todo el sistema vascular está bien lleno de líquido cuanto más diluido está la sangre con el líquido más disminuye el número de eritrocitos por milímetro cúbico la hemoglobina normalmente baja en la misma medida pero solo proporcionalmente esto significa que en esta fase PCL vagotónica una hemoglobina de 6 gramos por ciento por 2 millones de eritrocitos por milímetro cúbico corresponde a cerca de 10 12 gramos por ciento y 4 millones de eritrocitos por milímetro cúbico del estado vascular simpaticotónico es decir con vasos contraídos y un consiguiente volumen vascular reducido por eso nada de pánico con 6 gramos por ciento HB el paciente de la fase PCL fase de reparación vagotónica vive perfectamente todavía no sabemos con precisión si en un primer momento el número efectivo de eritrocitos del paciente partiendo de que haya habido una solución conflictiva definitiva disminuye o si esta reducción aparente depende sólo de las oscilaciones de volumen de la sangre sostengo que es posible en base a mi experiencia actual que se produzca una cierta depresión de descarga de la hematopoiesis si el conflicto precedente había durado mucho tiempo pero a pesar de todo desde el momento de la conflictólisis encontramos signos de una mayor hematopoiesis también en la sangre roja sólo que aquí hace falta más tiempo para poner en marcha la hematopoiesis roja respecto a la producción de glóbulos blancos y dado que junto a la anemia aparece casi siempre también una trombopenia obviamente sólo proporcionalmente que puede causar hemorragias muy desagradables no hay que correr ningún riesgo y cuando la hemoglobina desciende por debajo de los 5 gramos por ciento y con un hematocrito del 15% el número de los eritrocitos desciende por debajo de 1.5 millones por milímetro cúbico hay que realizar una transfusión de sangre lo más reducida posible el tiempo trabaja simplemente a favor del paciente por lo tanto es mejor que éste reciba solamente una dosis de sangre 450 mililitros de eritrocitos en lugar de hacer una transfusión completa como se hacía en el pasado con cualquier pronóstico obviamente el paciente tiene que permanecer en cama la trombocitopenia o abreviado la trombopenia es una posible complicación que no se puede infravalorar sobre todo en los niños siempre he observado que cualquier miedo puede precipitar temporalmente el número de trombocitos este valor vuelve a subir rápidamente cuando el pánico ha pasado pero en ese momento hay una tendencia a las hemorragias y el paciente se vuelve a encontrar temporalmente y de nuevo en simpaticotonía no come tiene conatos de vómito etcétera sobre todo hay que temer las hemorragias de la cavidad nasal que fluyen hacia el tracto gastrointestinal como ya hemos dicho el peligro de hemorragia se debe a la fuerte dilución de la sangre sustancialmente un paciente que no sufre ningún envenenamiento con citostáticos y recibe una dosis lo más reducida posible de intervenciones brutales de la medicina y que se ve tranquilizado a nivel psíquico de modo óptimo y sin pánico este paciente tiene una gran probabilidad de sobrevivir del 95% o más 21.6.2.2.2 segundo estadio todavía anemia y trombopenia pero ya presencia de leucocitos o leucemia la mayor parte de las leucemias se descubre en este estadio porque los pacientes están muy flacos y cansados lo que los médicos tradicionales consideran un signo patológico muy negativo la cosa es a menudo grotesca especialmente en los pacientes que no han tenido una actividad conflictiva tan larga está flaco y cansado a duras penas puede tenerse en pie sin embargo en cuanto se pone en posición horizontal se encuentra de maravilla duerme como un tronco tiene un hambre felina en esta situación de bienestar en la que el paciente apenas ha resuelto su conflicto de desvaloración de sí y ha retomado la reconstrucción del propio valor normalmente llega el diagnóstico de leucemia y seguidamente el supuesto pronóstico solo sobrevive un bajo porcentaje sigue repetitivamente la tortura de una transfusión tras otra la cabeza se queda calva por la agresión de los citostáticos todo esto en ambientes parecidos a laboratorios medio oscuros alumbrados al mínimo por luces de neón además hay continuas charlas sobre los valores del cuadro hemático alrededor del paciente además de toda la familia compadeciendo si un pobrecillo en esta situación ya medio muerto llegara a vuestras manos os preguntaréis por dónde habría que comenzar la terapia en ningún caso partiendo del cuadro hemático punto en el que han desistido los camisas blancas ni de las estadísticas académicas con sus probabilidades de supervivencia y pronósticos que no son más que tonterías no aquí una pobre persona torturada es un amigo y un hermano por el que hay que tener compasión y no os atreváis a poner el tono hipócrita del tipo a señor Martínez pues parece que va mejor cuando en realidad lo que se piensa es esperemos por él que esto acabe pronto no este pobre volverá a estar sano como vosotros solo con que sepáis curarlo del modo correcto final de la lectura de este capítulo número 21 segunda parte no olvides suscribirte dejar tu me gusta tu comentario así seguimos encontrándonos hasta la próxima aventura con la tercera parte de este capítulo un gran abrazo chau